Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por compartir con nosotros este evento de cierre de las Academias Cisco, inicialmente a través del Facebook Live y en segunda medida en este momento a través de este enlace para hacer el cierre de la participación en las certificaciones de la Academia Cisco Jorge Baitán Cortés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a trabajar con este orden del día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto implique descuidar nuestro interés en que estudiantes de séptimo a noveno puedan certificarse en cursos básicos e introductorios. ni que no se programen cursos para los padres de familia, para los docentes de nuestra institución y de otras. Es nuestro propósito fortalecer y posicionar en lo alto tanto a nuestro colegio Jorge Gaitán Cortés como a nuestra academia, la Academia CETSISCO Jorge Gaitán Cortés. Para finalizar, no me queda más, sino agradecerles a todos los que creyeron y participaron de esta iniciativa. Mil gracias, cuídense mucho y sean felices. Bueno, muchísimas gracias por las palabras de nuestro inspector Pablo Antonio Bonilla. Enseguida, les vamos a compartir las palabras que nos envían desde la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación. Un saludo para todas y todas. Un saludo para la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos, para la Secretaría, para CISCO, pero en general para la ciudad es un honor estar con ustedes hoy. Con la empresa CISCO de los Estados Unidos, desde el 2007 realizamos una estrategia muy poderosa que todos conocen como la Academia CETSISCO. Se trata de un proceso de formación en que los estudiantes de octavo a undécimo y egresados de los últimos tres años aprenden unas competencias tecnológicas que son la base teórica y práctica necesaria para que en el futuro puedan acceder a empresas de TI o continuar una formación académica en carreras técnicas y tecnológicas. Adicionalmente, las academias también son sinónimo de trabajo colaborativo, resolución de problemas y de la adquisición de habilidades digitales que son tan indispensables en la sociedad del conocimiento y en esta cuarta revolución tecnológica e industrial que estamos viviendo. Actualmente contamos con 20 academias, 19 academias de ellas ubicadas en nuestros colegios públicos y distribuidas en diferentes localidades y una academia virtual. El éxito de las academias se debe a los esfuerzos conjuntos de todos los involucrados, a los docentes que se capacitaron para formar a sus estudiantes y muchos de los cuales han recibido reconocimientos internacionales, a los estudiantes y egresados que asumen con dedicación y esfuerzo su formación, a las familias de los estudiantes que los han acompañado y que se han comprometido con la formación de sus hijos, a las instituciones educativas y a sus directivos docentes que generan la articulación, bien sea en el énfasis de media o desde la ruta académica de los estudiantes de grados superiores. Y finalmente, para la Secretaría de Educación y para Cisco, que creen en la importancia de estas alianzas público-privadas y que año tras año fomentan y enriquecen estas academias, y que hoy nos tienen muy felices, celebrando el grado de 2.614 estudiantes. Muchas felicitaciones, con ustedes ya son más de 12.000 estudiantes formados a través de las academias CET-CISCO. Hoy, emprenden un camino para construir su proyecto de vida. Les esperan retos, aprendizajes y estoy segura que muchos sueños por cumplir. Un abrazo y todo mi reconocimiento para ustedes. Esas eran las palabras de la Secretaría de Educación y desde la Dirección de Ciencias y Medias y Ciencias 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 y Ciencias. Pasamos desde el tercer punto a recibir las palabras de David Aneira, que es la gerente técnico para Latinoamérica de la empresa CET-CISCO y de las academias de CISCO Networking Academy. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de que me hayan invitado a esta graduación de los jóvenes de las academias de CISCO Networking Academy de la Secretaría de Educación de Bogotá. Mi nombre es Gabriela Neira. Yo soy la gerente técnico de CISCO Networking Academy para Latinoamérica. Soy ingeniera de telecomunicaciones. Yo me encargo de ver el desarrollo profesional de los instructores que tenemos en toda la comunidad de Latinoamérica y apoyarlos dentro de sus capacitaciones y entrenamientos también. En este momento yo me encuentro en Perú, pero por suerte la tecnología nos permite poder tener esta comunicación y que yo pueda entregarles este mensaje. Quería felicitarlos por este importante logro en estos cursos que son sumamente importantes, tanto para ustedes como profesionales o futuros profesionales, como para el mundo en general. Tiempos como estos nos están demostrando lo importante que es la tecnología y lo clave que son los profesionales de estas áreas. No han terminado un curso cualquiera. Estos cursos que han llevado en CISCO Networking Academy con la Secretaría de Educación de Bogotá son reconocidos mundialmente. Y esos certificados que se les están entregando comprueban los conocimientos que ustedes han adquirido. Los cursos que ustedes han llevado son exactamente iguales a los cursos que estudiantes en Estados Unidos, Alemania, Japón, Perú, Brasil llevan también. La única diferencia tal vez es el tema del idioma, pero son el mismo contenido, los mismos exámenes, la misma preparación que han llevado ustedes. En este momento ustedes son egresados de un programa que les va a permitir reconocerse en cualquier parte del mundo como un Etacat alumno. Yo también soy egresada del programa. Yo también llevé esos cursos que ustedes están llevando en este momento que acaban de terminar. No hace mucho, la verdad, pero el programa me abrió las puertas para poder crecer aún más y llegar hasta donde estoy como una profesional. He podido conseguir prácticas una vez que se me presentó la posibilidad en Cisco misma dentro del área de ingeniería y posteriormente ser contratada para desempeñarme en la posición que tengo actualmente. Además de certificarme y conseguir diferentes certificaciones de la industria para seguir demostrando los conocimientos que tengo y el tipo de profesional que soy. En este momento, este momento es clave para ustedes, para poder seguir dentro de estas áreas, para certificarse y desarrollarse aún más en las tecnologías. Hay que recordar que en esta época en la que estamos viviendo, la tecnología es clave en cualquier industria o negocio. Sin importar el rubro en el que esté, un profesional certificado es el recurso más valioso para las empresas. Están en este momento, chicos. Felicidades por lo que han conseguido, pero no hemos acabado. Ahora toca seguir desarrollándose y crecer mucho más para convertirse en los profesionales que más adelante van a poder cubrir estos puestos tecnológicos en las diferentes empresas en Colombia y en el mundo, por supuesto. Les deseo muchos éxitos a todos ustedes y que continúen en esta carrera, en estas áreas que son tan bonitas y tan satisfactorias. Hay un mundo por descubrir dentro de las áreas de tecnología y el mundo está en sus manos. Lo tienen ahí. Pueden hacerlo, pueden hacerlo ustedes, pueden seguir creciendo sin ningún problema. Me encantaría que en algunos años podamos saludarnos como colegas en algún evento, en alguna sesión de este tipo o incluso presencialmente, por supuesto. Quería, bueno, nuevamente desearles los mejores éxitos, felicitarlos nuevamente a todos, enviarles un gran abrazo virtual y, bueno, muchas felicidades a todos. Gracias. Bueno, esas son las palabras de Gabriela Neira, que es la directora para CISCO Latinoamérica. Continuamos entonces con esta presentación, recordándoles, por favor, mantener los micrófonos cerrados, por favor. Vamos a seguir entonces compartiendo en este momento la presentación de PowerPoint, donde vamos a hacer reconocimiento a, y una pequeña descripción de lo que es la Academia CISCO. Entonces, iniciamos que la Academia CISCO, Colegio Jorge Gaitán Cortés y ED, es una academia con número de constitución 4052-000, que es una alianza internacional que busca beneficiar a los estudiantes de la Secretaría de Educación del Instituto y que está coordinada con la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos. Este convenio que tiene en este momento CISCO, la Academia Jorge Gaitán Cortés y la Secretaría de Educación, busca proveer una serie de programas educativos que tienen como finalidad la formación y la certificación profesional en el área de TI, redes e informática. La información está basada en certificaciones internacionales, estas son las certificaciones internacionales CISCO, a través de la Academia CISCO Networking Academy, que es un programa de responsabilidad social, tal vez el más grande en el mundo, que en la actualidad cuenta con 10.9 millones de estudiantes y está presente en más de 180 países. ¿Qué hacemos en la Academia Jorge Gaitán Cortés? Ofrecemos certificaciones internacionales CISCO. CISCO provee una serie de programas educativos que tiene como finalidad la formación, la certificación de personal profesional en el área de TI y de redes informáticas. Los certificados que ustedes obtienen o que han obtenido durante este año lectivo 2020 son internacionalmente reconocidos y son un estándar para el área de las comunicaciones y las TI. Estos aportan muchísima credibilidad y son de alta reputación en el mercado laboral. Dentro de las certificaciones que tenemos, ustedes pueden ver las certificaciones CSNP, SCNA, IoT, entre otras, ciberseguridad. El proyecto que están ustedes cursando actualmente entró en funcionamiento en la Secretaría de Educación desde el año 2001 y en el Colegio Jorge Gaitán Cortés ingresó o está en funcionamiento desde el año 2020. En la actualidad se cuenta con 20 academias ubicadas en los colegios distritales, ubicadas en diferentes localidades de la ciudad. Tienen acceso a la academia todos los jóvenes que estén ubicados en los grados orcados, y hasta 11 que estén matriculados en instituciones educativas oficiales de la ciudad y egresados de los colegios públicos de los últimos tres años. Además de otros actores de la comunidad educativa, como lo son padres de familia y docentes que han participado con nosotros en este año. Los instructores que en este momento estamos acompañando a la academia Jorge Gaitán Cortés, entonces vamos a presentar un poco de nuestra hoja de vida. Entonces está el ingeniero Wilson Pérez Correa, él es magíster en proyectos educativos de la Universidad de La Sabana, es especialista en docencia de informática de la Universidad Dental, ingeniero electrónico de la Universidad Dental, recibió título en tecnologías educativas de la Universidad Politécnica de Valencia, España, es instructor trainer de CISCO Networking Academy en los diferentes cursos como CCNA, ciberseguridad, IOT, Python, Linux, entre otros. Cuenta con tres años de experiencia como docente en la secretaría, diez años como educación en educación superior, tres años como coordinador de programas de especializaciones en la Universidad Agraria, y dieciocho años como docente y asesor del tema y en el sector privado. Por otro lado, los acompaño yo, Hugo Alexander Peña, soy magíster en didáctica de la Ciencias de la Universidad Autónoma de Colombia, soy licenciado en electrónico en la Universidad Pedagógica Nacional, instructor trainer de CISCO, también de la academia, en cuanto a las certificaciones CCNA, IOT, ciberseguridad, Python, Linux, entre otros. Tengo trece años como docente en la secretaría de Educación Digital, tengo seis años de experiencia en sector de educación superior, en facultad de ingeniería en un minuto, he sido rector de instituciones educativas en el sector privado. Digamos que ese es el perfil que nosotros tenemos, que somos las personas que los acompañamos durante este año 2020, que los seguiremos acompañando durante los próximos años en la Academia Córgica y Cancórgica. El día de hoy queremos presentar un poquito esas personas que participaron con nosotros, informando cuáles fueron las certificaciones entregadas en el año 2020 en la Academia CISCO Jorge Gaitán Cortés. Dentro de las certificaciones entregadas, tenemos las certificaciones de introducción al IOT. Se buscaban estas certificaciones, estaban diseñadas para que los estudiantes de CISCO Networking Academy adquirieran habilidades en la parte de interconexión de dispositivos que antes no estaban conectados a Internet y el análisis de los datos generados. Entonces, mediante la participación de los estudiantes en este curso, logramos obtener 39 certificaciones en introducción al IOT para estudiantes de la jornada mañana. Quisimos hacerles unas imágenes donde están reflejados cada uno de estos nombres y básicamente agradecerles la participación. Allí podemos reconocer a Mariana, a Leidy, a María Paula, a Loren, a Sergio, a Laura Jimena, a Ian, a Allison, a Shirley, a Chariel, a Camilo, a Eva, a Jocer, a Harry, a Carlos Andrés, Natalia, a Oscar, Gabriel, Alejandro, a todos ellos. Muchas felicitaciones. Ha sido un excelente trabajo que hicieron en este curso de introducción al IOT de estudiantes de la jornada mañana. También, además, tuvimos, y aquí también con imágenes representativas, estudiantes de la jornada tarde que se certificaron también en este curso de introducción al IOT. Dentro de ellos, obtuvimos 27 certificaciones. Entonces, a los estudiantes de la jornada tarde también, muchísimas felicitaciones. Ahí podemos reconocer a Alexandra, Fernanda, Jimena, Gerardo, Fernanda, Laura Valeria, Irianis, Camilo Andrés, Karina, Cristian David, Juan Pablo, Santiago, Elvin, Nicolás, Isabela, Andrés Felipe. A todos ellos, un gran reconocimiento por el trabajo realizado y por haber obtenido esta certificación de introducción al IOT, de estudiantes de la jornada tarde del Colegio Jorge Gaitán. Además, este curso fue ofrecido a diferentes estudiantes de la Secretaría de Educación en la estrategia Aprende en Casa, estrategia que se generó debido a la contingencia generada por el COVID. Entonces, se ingresaron a este curso 23 estudiantes que se certificaron, que son estudiantes de otras instituciones educativas, que es la Secretaría de Educación. Entonces, hacemos un reconocimiento muy importante a Laura, a Estefanía, a Natalia, a Juliet, a Valentina, a Maybin, a Nicol, a Gerardo, entre otros estudiantes. Entonces, básicamente quisimos hacer estas imágenes referentes a cada uno de los cursos que ustedes tomaron y, pues, felicitarlos de antemano, pues, por haber cursado y aprobado satisfactoriamente este curso. Por otro lado, en la estrategia Aprende en Casa, se buscó vincular estudiantes, padres de familia, docentes, a pertenecer a la Academia Forte Gaitán Cortés. En esto, el primer curso ofertado en este año fue el curso Red Connect, que lo que buscaba era familiarizar a los estudiantes con el mundo de las tecnologías de la información, que pudieran adquirir conocimientos básicos sobre los computadores y sus componentes, y conocer generalidades sobre sistemas operativos, redes e internet. Entonces, en este caso, se ofrecieron certificaciones para la comunidad docente y, para ello, vamos a felicitar a 23 docentes que se certificaron del Colegio Jorge Gaitán Cortés. Entonces, felicitamos también, igual, con una imagen muy referente a la parte de Gerd con ellos, de estar conectados. Les felicitamos a Sandra Yurani, a Pablo Antonio, a Hilda, a Strip, a Luz Miriam, a Ana Elizabeth, a Janet, a María Elena, a Lenis, a Juan Carlos, a Joan Andrés, a Fanny, a Olga, a Manuel Pompeyo, a Eduard, a Alba Nubia, a Cristina, a Jorge Enrique, a Fernando, a Alba Rocío, a Eliberto, a María Elena y a María Eugenia. A todos estos docentes, muchas felicitaciones por haber cursado nuestro curso de Gerd con él y por haber aprobado satisfactoriamente este curso. Por otro lado, también, como una nueva forma de acercarnos a la comunidad, participamos ofreciendo el curso de Gerd con él a padres de familia, donde también se vincularon y logramos certificar a 23 padres de familia de estudiantes del Colegio Jorge Gaitán Cortés. Entonces, igualmente, felicitamos a Leidy, a Luz Gari, a Jorge, a Diana, a Harry, a Jenny, a Leidy, a Vicky, a Ricardo, a Francelina, a Omar Alberto, a Jens y Alfonso, a Carol, a Olga Lucía, entre otros. Muchas felicitaciones a los padres de familia e invitarlos nuevamente a que sigan haciendo parte de esta comunidad de la Academia Jorge Gaitán Cortés. También, este curso, logramos que los estudiantes entre grados séptimo y noveno participaran y logramos entregar 109 certificaciones. Igualmente, felicitar a los estudiantes que participaron del Colegio Jorge Gaitán Cortés en esta convocatoria inicial del curso Gepconet. Entonces, felicitamos a Alejandra, a Kevin, a Laura, a Tara, a Zuli, a Paula, a Joseph, a Santiago, a Luisa Fernanda, a Mariana, a Emanuel, a Nicolás, a Brigitte, a Sofía, a Jordi, a Kevin, a Wendy, a Andrés, a Lina, a Luna, a Samuel, a Tomás, a Laura, a David, a Andrea, a Daniel Felipe, Jennifer, Valentina, Laura nuevamente, María Luisa, Laura Camila, Javier, Diego. A todos ellos, 109 certificados que para nosotros han sido mucha satisfacción poder contar con ustedes y que hayan participado y que básicamente nuevamente reitero la invitación para nuevos cursos que estaríamos abriendo en el año electivo 2021. Por otro lado, seguido de este curso, ofrecimos el curso de Introducción a la Ciberseguridad, un curso también abierto a la comunidad educativa, que lo que buscaba era que los estudiantes exploraran las formas de estar seguros en línea, indicaran los diferentes tipos de malware, sus ataques, y mostrar a las medidas utilizadas por las organizaciones para mitigar los ataques. Y también algunas oportunidades laborales y profesionales que nos ofrecía estudiar en esta rama de la ciberseguridad. Entonces, a ellos, en Introducción a la Ciberseguridad, participaron 55 estudiantes certificados del Colegio Jorge Gaitán Cortés. Para ellos también nuevamente muchas felicitaciones. Entonces, ahí voy a nombrar a algunos que alcanzo a reconocer en esta imagen. A Verónica, a Valentina, a Wilson, a Santiago, a Jordi, a Gerardo, a Daniel, Angie, Juan Camilo, Juan Felipe, César, Mariana, Renata, Gabriela, Camila, Felipe, Sebastián, Valentina, la Bidratofía, a Angelicel, Jenny, Julián, Nicolás, Andrés, Viviana Vanessa, entre otros. No los nombro todos porque digamos que básicamente es bastante número de estudiantes, pero queremos que cada uno de ustedes esté ahí en alguna parte de esa imagen referenciado y pues con la más quincera felicitación por parte de los de la Academia Jorge Gaitán Cortés. También varios docentes participaron en este curso y queremos felicitarlos por haber obtenido su certificación de Introducción a la Ciberseguridad. También docentes del Colegio Jorge Gaitán. Dentro de ellos felicitamos también a Manuel Pompeyo, a Hilda Buitrago, a Fanny Gutiérrez, a Cristina Olaya y a Jorge Enrique Orozco que participaron y obtuvieron sus certificados en Introducción a la Ciberseguridad. De los estudiantes de la Estrategia Aprende en Casa que siguen acompañándonos porque desde que iniciaron con el curso de Introducción a IoT nos siguen acompañando en la Academia Jorge Gaitán, aunque sean estudiantes de otras instituciones, siguen con nosotros en la Academia. Entonces logramos entregar 24 certificados de ciberseguridad. Entonces ahí felicitamos a Juan Pablo, a Daniela, a Jimena, Laura Valeria, Alejandra, Juan Pablo, Camilo, Karen, Laura, Angie, Natalia, a Mariana, Gabriela, Brian, Joan, Michael, Maybe, Nicolai, Ivana. A todos ellos nuestras felicitaciones por haber aprobado el curso de Introducción a la Ciberseguridad. También muy importante, los padres de familia que nos siguen acompañando y que también participaron de este curso de Introducción a la Ciberseguridad, queremos agradecerles también por su compromiso, por seguir acompañándonos en estos ciclos de formación. Queremos felicitar entonces a los padres de familia, Lady Lorena, Luzgari, Jorge, Diana Vanessa, Harry, Marjorie, Jenny Paola, Ricardo Andrés, Omar Alberto, Julia Andrea, Mirna, Henry Alfonso, Carol Andrea y Olga Lucía. A todos ellos muchas felicitaciones. Logramos entregar 14 certificaciones de Introducción a la Ciberseguridad a padres de familia. En el programa o el curso de Programando, Programming Essentials in Python, que lo que busca es que los estudiantes aprendan a diseñar, escribir, depurar y ejecutar programas codificados en Python para el análisis de datos, la inteligencia artificial y la computación científica. Todos los casos son para seguir una carrera en TI. Este programa es nuevo para las académicas de Cisco y de mucho alcance y con gran futuro. Queremos recalcar la participación tanto de los estudiantes que se certificaron inicialmente de la estrategia Frente en Casa, de la Secretaría de Educación, donde se le obligó a entregar 17 certificados. Básicamente agradecemos a Guillermo, Carlos Andrés, René, Sergio, Rodrigo, Alonso, Juan Felipe, Jesús, Camilo, también Alfonso y Edwin Alfonso. Todos ellos estudiantes de la Estrategia Frente en Casa de la Secretaría de Educación que obtuvieron su certificación en Python, una de las primeras certificaciones que se están ofreciendo a nivel Colombia y en Secretaría de Educación. También, reconocimiento a los estudiantes del Colegio Jorge Gaitán Cortés, donde entregamos 27 certificaciones en Python para estudiantes de la jornada tarde. Entonces, ahí tenemos a Juan Manuel, Ana Karina, Mariana, Valentina, Juan Pablo, David Santiago, Camilo Andrés, Esteban, Isabela, Andrés Felipe, Andy Gabriela, Mariana, Andrés Camilo, Paloma Andrea, Catalina, Brian, John Alexander, Michael, Nicolai y Ana Carolina. A todos ellos, muchas felicitaciones por haber cursado y aprobado satisfactoriamente el curso en Skype. Y por último, otro de los cursos presenciales de acompañamiento de los cursos de carrera, tenemos al IoT Fundamentals Connecting Team, que lo que busca es conectar dispositivos que antes no estaban conectados a Internet, el análisis de los datos generados por ellos, automatizar comportamientos inteligentes y crear un nivel sin precedentes de automatización y transformación de las industrias de todo el mundo. Básicamente, estos cursos son nuevos, son tendencias que están a nivel mundial y que gracias a la academia, al apoyo que estamos recibiendo del Colegio Jorge Gaitán Cortés y a su excelente participación, hemos podido llevar a feliz término. Centro de ellos, podemos decir el día de hoy, que felicitamos a los estudiantes de la jornada tarde donde 25 de ellos lograron certificar. Entonces, allí tenemos a Juan Manuel, Ana, María, Stephanie, Juan Sebastián, Cristian, Juan Pablo, Santiago, David, Carla, Camila Andrés, Edwin, Isabela, Andrés Felipe, Andrés Camilo, Angie, Paloma, Catalina, Brian, John, Michael, Nicolai y Ana Carolina. A todos ellos, muchas felicitaciones por haber aprobado este curso de carrera y otros fundamentos con este instinto. Y de la jornada mañana, estudiantes certificados en este mismo curso, tenemos a 28 estudiantes. También el reconocimiento muy especial a Mariana, a Lady Tatiana, a Lorraine, a María Paula, a Jefferson, a Laura, a Ian, a Verónica, a Sofía, a Julián, a Lina, a Karen, a Daniel, a Eva, a Joseph, a Amy, a Laura, a Karen Alejandro, a Juan Esteban, a Carlos Andrés, a Natalia, a Gabriel, a Oscar, a Lina, a Anilu, a Daniel y a Juan Andrés. A todos ellos, muchísimas felicitaciones por haber cursado y aprobado este curso. Con satisfacción, nos podemos ir este año diciendo que el Colegio Jorge Gaitán, a nivel de Secretaría de Educación, fue el colegio que más certificaciones logró entregar y que más estudiantes participantes tuvo en su academia. Y logramos entregar en el año 2020 442 certificaciones. Agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, por estar ahí al frente, por atender al llamado, invitarlos básicamente para el próximo año, donde seguiremos ofreciendo certificaciones internacionales en estas rutas de certificaciones que nos ofrece Networking Academia, donde básicamente estudiantes de entre 7 y 9 vamos a seguir ofreciendo los cursos exploratorios y los cursos de carrera para los estudiantes que hacen parte de la academia en los grados 10 y 11. Los cursos exploratorios también van a estar abiertos a los docentes, van a estar abiertos a los padres de la familia y a la comunidad educativa. Entonces, agradecerles, felicitarles por su participación y pues con este sencillo homenaje que hoy ofrecemos desde la virtualidad, pero pues que en algún momento volveremos a la presencialidad y se hará como debe ser. Entonces, voy a tener momento esta presentación. Voy a compartirles un video que nos entrega un padre de familia y pues que también lo compartimos en el Facebook Live, que es como la visión de los padres de familia que participan y cómo ven ellos la academia. Buenas tardes, mi nombre es Gendry Torres, padre de Nicolai Torres, estudiante del colegio Jorge Galtán Cortés. El colegio, a través de la Academia Cisco, nos ofreció la oportunidad de estudiar dos cursos, uno de HeadConnect y el otro de Ciberseguridad. En esta crisis de pandemia, al iniciar estos dos cursos, tuvimos una experiencia enriquecedora. ¿Por qué? Porque a través de este medio, nos cambió el modo de aprender. Pero nos dimos cuenta de que cualquier medio, desde que sea aprendizaje, uno se adecua a él. Estos dos cursos, el de HeadConnect, nos permitió reafirmar nuestros conocimientos que teníamos, como un Face, como un Gmail, un correo, etc. Y en ciberseguridad, nos da el conocimiento de cómo debemos prevenirnos en caso de virus y en caso de los HAP. Muy amplio ese conocimiento, muy enriquecedor. También, hacer un alto reconocimiento a los profesores Hugo Peña y Wilson Pérez. Profesores con mucho, mucho conocimiento y con una paciencia que tuvieron con nosotros de enseñarnos. Especial, muy especial ese reconocimiento. También, pues, me resta es darle las gracias a la Academia Cisco, que nos permitió aprender. Y también solicitarle para futuras conocimientos que nos sigan ofreciendo estos cursos muy enriquecedores, muy amables. Gracias. Gracias. Ya para ir finalizando, les voy a compartir un video de invitación para que ustedes sigan con nosotros el próximo año. Sigan participando de la Academia y de las certificaciones. Un video de un minutico para ir finalizando. Estas son tus manos. A lo largo de tu vida las has capacitado para que hagan cosas importantes, desafiantes, divertidas. Ahora quieres ponerlas a trabajar, pero no sabes bien cómo. Este es tu cerebro. Dentro de tu cabeza está la más importante de tus herramientas. Y cuando dotas a tus manos y a tu cabeza con las habilidades adecuadas, te estás preparando para un mundo de oportunidades. Cisco Networking Academy les da a tus manos y a tu cerebro las habilidades necesarias para encontrar un gran empleo en tecnología de la información y las comunicaciones. La tecnología está en todas partes. IDT creará innumerables formas de conectar lo desconectado y con ello se espera que la cantidad de empleos de TIC aumente más y más. De hecho, para 2015 habrá más de 800.000 empleos disponibles en TIC para ser ocupado. Con capacitación y certificaciones de alguna de las 1.300 Networking Academy en América Latina, estarás preparado para los empleos del mañana y obtendrás los fundamentos necesarios para tener éxito en casi cualquier sector. Sé creativo. Resuelve problemas y colabora en proyectos sorprendentes que marquen la diferencia. Capacita tus manos y tu cabeza. Únete a Cisco Networking Academy para iniciar el camino hacia una carrera exitosa. Básicamente con esto damos por finalizado y damos cierre a este evento. No saben antes pedirle al señor lector si nos puede colaborar con algunas palabras de despedida para este evento y algunas apreciaciones. Ya le liberé el micrófono al señor lector. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor lector. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor lector. hacerla una de las más grandes de la ciudad para posicionarla y que nuestros estudiantes ingresados de la academia y del colegio siempre tengan los más altos estándares que se puedan obtener. Este es nuestro compromiso, para eso nos comprometemos, hacemos inversiones como la que les anunciaba el laboratorio para la academia circo, para que tengan los recursos y las herramientas necesarias para que tengan un alto nivel de desempeño. Agradecerle a Ricardo el apoyo para con la academia, a los instructores, en este caso Wilson y Hugo, y a todos aquellos en nuestra institución que han participado en que esta iniciativa que se inició este año tenga los frutos que ha tenido y que muy seguramente va a tener más. A todos, mil, mil gracias por participar en este evento y en la formación que ofrece la academia. Mil gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. No sé si Wilson nos quiera acompañar con algo más para el cierre. Sí, buenas tardes para todos. También felicitar a los estudiantes de las universidades, algunos de ellos nos acompañan, quienes han estado vinculados también a algunos de nuestros cursos. invitar nuevamente a los padres de familia, a toda la comunidad, incluso a los estudiantes de grado 11, que este año terminan, que el próximo año serán egresados, que también vamos a tenerlos en cuenta para que sigan en sus capacitaciones con sí. Agradecer a toda la comunidad y a las administrativas por hacer realidad este proyecto. Esta academia es una de las últimas que se ha creado y que en este momento, en este año, ha dado más impacto con respecto a las otras academias. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir fortaleciendo temas importantes y temas de vanguardia que son los que hoy en día van a dirigir la parte económica a nivel mundial. Es un momento de cambio para todos, es un momento de reflexión, que la pandemia sea una oportunidad para mejorar y que cuenten con nuestra academia el próximo año en todos los niveles y en todos los cursos. Próximamente estaremos sacando una oferta para que estén pendientes de la página web, de todos los medios por los cuales nosotros haremos que llevar toda la información. Felicitaciones a aquellos estudiantes que se gradúan, a los que siguen en el proceso en el colegio, invitarlos y reiterarles que estos temas que tiene el Cisco, que son muy válidos, como decía Gabriela Meira, la gerente del Cisco, son los mismos que un estudiante de Estados Unidos o de Europa, por eso se hacen competitivos y son estos certificados avalados en 128 países. Así que estos temas y estas competencias que han ustedes ganado, les será muy útil en la universidad o en las carreras técnicas que decidan más adelante desarrollar. Entonces, feliz día, muy amable por haber participado en este evento y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Reiterar las felicitaciones. Estamos tratando de hacer la gestión para que se logren integrar de manera física los certificados en el colegio, pero eso se les estará utilizando vía correo electrónico, como se adelantó. ¿Cuándo y cuál va a ser el proceso para estos estudios? Agradecemos mucho su participación y les deseamos una feliz tarde, ya no se casen las felicitaciones para que se vea. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a finalizar la sesión y nos voy a dejar la verdad. Gracias.